¿Quién era la madre de Chun y Iki? ¿Alguna vez los hermanos hablaron sobre su madre? ¿Es verdad que los santos negros vuelven a aparecer? Muchas respuestas a estas preguntas están dadas en la publicación oficial del Jam Gold Selection número 1, en una Outside History, escrita por el guionista de la serie de televisión, Takao Koyama, e ilustrada por el animador Nobunoshi Sakata. El nombre a esta historia es Nebula Chain, Lazos de Hermanos, Kyodai no Kizuna. Chun y su hermano Iki estaban en una colina elevada observando el mar. Era un cementerio, un lugar sagrado donde los muertos duermen profundamente envueltos en una gama de sentimientos y recuerdos. El corazón de Chun estaba inusualmente alborotado de alegría, pues su hermano Iki, que en el pasado había reaparecido como su enemigo e incluso había levantado su puño en contra de él, había vuelto a la vida tal y como su constelación protectora, el Fénix, y ahora estaba de pie, a su lado, como un valioso aliado. Ambos contemplaban la lápida de su querida madre. Esto era como un sueño para Chun. Antes de que mi hermano fuera enviado en mi lugar a la isla de la reina muerte, y yo a la isla de Andrómeda. Nunca había tenido algo como esto. La mente de Chun se sumergió en cálidos recuerdos, cuando, de repente, una lágrima brotó de sus ojos y rodó por su mejilla. Iki lo percibió. No llores, Chun. Si lloramos por el amor de nuestra madre, ella no podrá descansar en paz. Chun volvió rápidamente en sí. No, no es por eso, sino porque estoy feliz. Feliz por estar contigo en este momento, hermano. Y desde ahora en adelante, estaremos juntos, por un largo tiempo, ¿cierto? Chun, un día levanté mi puño en contra tuya. Iki, con una expresión apática, dejó el tema de lado, y le preguntó a su hermano. Chun, ¿tú no recuerdas el rostro de nuestra madre? Así es, no la recuerdo. Es lógico, mamá murió hace mucho tiempo, cuando yo era apenas un bebé. ¿Tú se la recuerdas, hermano? ¿Cómo era ella? ¿Era parecida a ti? ¿O a mí? ¿O mejor dicho, yo me parecía a ella? Inusualmente, una sonrisa se dibujó en el rostro de Iki. Hermano, perdóname por haber dejado que fueras en mi lugar a la isla de la reina muerte. Eso es algo que ya pasó. Pero fue mi culpa. Ciertamente esa isla era un infierno. Allí, una persona débil se transformaría fácilmente en un cadáver. Pero nosotros, cada uno de nosotros, nos convertimos en santos. Sufrimos torturas, soportando todo a costa de nuestra sangre, llevando en la espalda el peso de nuestro destino por unos largos seis años. Los ojos de Iki se perdían a lo lejos, mientras parecía alcanzar lo más íntimo de sus memorias. Si Esmeralda no hubiese estado al lado mío, posiblemente yo no hubiese podido volver a poner un pie en Japón nuevamente. ¿Esmeralda? Sí, era la hija de mi maestro. En esa isla infernal, donde el corazón de su pueblo, tanto como la tierra y sus alrededores, eran corroídos por la erosión. Ella era para mí como un ángel, que los dioses enviaron del cielo. Sí, un ángel, una chica tan dulce que no era posible creer que era la hija de mi maestro, al punto de envolverme completamente. Si no fuera por su reconfortante sonrisa, seguro yo no estaría aquí contigo. El rostro de Esmeralda se dibuja en la mente de Iki. Además de eso, ella se parecía a mucho a ti, parecida a mí, exceptando el hecho de que ella era mujer y su color de pelo era diferente, pues sí tenían un gran parecido. En la casa en donde viví en la isla de la Reina Muerte, era un cuarto subterráneo, húmedo, fétido y sobre rocas duras. En un cuarto así, donde me parecía ver esqueletos y calaveras por doquier, parecía morir todos los días. Pero Esmeralda, ella me animaba, me despertaba, recordándome que tenía que continuar luchando, conquistar la armadura del Fénix y volver a Japón. Iki había terminado de hablar. Chun escuchó la profunda respiración de Iki. Hermano, ¿y qué pasó con Esmeralda? La expresión de Iki cambió completamente, como si rechazara continuar con la conversación. Chun pareció entender y permaneció en silencio. En aquel momento, un rayo brilló en el cielo y un trueno rugió levemente a lo lejos. Hermano, parece que va a llover. Madre, estamos preparados para renunciar a nuestras vidas por Atena. Es así, que quizás no podamos volver a verte de nuevo. Pero hermano, de ser así, entonces podremos ir donde está nuestra madre y volver a estar juntos nuevamente. Chun, por eso no descuides tu vida. Ya lo sé, hermano. Ya no soy aquel llorón, ahora soy el santo de Andrómeda. Lucharé hasta el fin, como un hombre. Te lo prometo en frente de nuestra madre, hermano. Hermano, mira, hay cisnes volando hacia el sur. Chun, a mí no me gustan los grupos. En ese momento resonó un trueno. Detrás de aquel relámpago sintieron un extraño cosmo agresivo. Entonces, comenzaron a descender la colina. En ese entonces, la lluvia comenzaría a caer. De un segundo a otro, Chun se volteó y su hermano Iki había desaparecido. Lo llamó hermano, hermano. Pero ya el joven había desaparecido. La lluvia comenzó a caer más fuerte. Cuando Chun volvió completamente empapado a la mansión Kido. Por infortunio, Tatsumi estaba junto con Saori. Y unos visitantes en el vestíbulo de la entrada. En una oscura esquina, escondido, retumbó la áspera voz de Tatsumi, reprochándolo. Chun, ¿qué te pasa por llegar así, en frente de nuestros invitados? Por la puerta del fondo, vete. Chun, inmediatamente hizo una reverencia. Pero cuando se dirigía a la puerta, fue llamado amablemente por Saori. No importa, Chun. Sube y ponte cómodo. Señorita Saori, señorita Saori, no debe hacer eso. Siempre es tan complaciente con estos muchachos. Ellos se van a acostumbrar. Es un pésimo hábito. Saori, como siempre, ignoró a Tatsumi. Saori solamente quería que Chun se cuidara. Tatsumi, por favor acompaña a Chun. ¿Cómo? ¿Yo? Sí, tú. ¿O acaso piensas desobedecer mis órdenes? No, claro. Chun, por favor, ven. Saori dice. ¿Te das cuenta que Chun está completamente empapado? Por favor, cárgalo y llévalo a su habitación. ¿Qué? ¿Cargarlo? Tatsumi intenta esconder su ira. Hasta parece que le saliera humo de su cabeza. Sin embargo, baja la cabeza, dócilmente, en señal de audiencia. Chun, ya en su habitación, pensaba sobre el paradero de Iki, mientras comenzaba a tomar una ducha. Hermano, ¿cómo has podido dejar que una lluvia se pare en nuestro destino? No importa cuántas veces nos golpeen y las dificultades que pasemos, nuestros lazos son como una fuerte corriente nebulosa. Un relámpago relució por el baño, al caer la noche y revelando el cuerpo liso y sin máculas de Chun. Al oír la voz de Saori llamándolo desde afuera, Chun no pudo esperar y terminó su baño vistiéndose rápidamente. ¿Y que andaba contigo o no, Chun? Subidamente Chun corrió a la puerta y fríamente comenzó a explicar lo que había pasado. Mi hermano aún parece estar mal por haber luchado en contra de nosotros. Siempre parece ser frío con nosotros. Se resiste a luchar a nuestro lado, ayudándonos el uno al otro. Él es así de niño, de hecho siempre fue así. Tatsumi apareció murmurando que lo odiaba. ¿Tatsumi? Saori lo reprendió. Sí, señorita, Iki es un amigo de confianza. El caballero del fénix nos ayudó en la eliminación del mal que dominaba el santuario. Diciendo esto, distinguida y enfáticamente, Saori demostró toda su confianza en Iki. Y una bella sonrisa volvió al rostro de Chun. Saori pregunta. ¿Yoga y Shiryu ya dejaron la mansión? Sí. Shiryu partió a los cinco picos antiguos y Yoga volvió a Siberia. Y se ella, él fue al orfanato. La expresión de Chun cambió. Todos poseen una casa donde ir. Y yo los envidio por eso. Saori le pregunta. ¿Y tú, Chun, tienes un lugar donde ir? Chun queda en silencio. Saori dice. Esta casa también es tuya. Esta es la casa en donde todos nacimos. Pero de todos modos, la decisión es tuya. Un brillo retomó nuevamente el rostro de Chun. Ahora pareces una persona feliz. Es de noche. Chun se acostó temprano en la cama. En este momento mi hermano puede estar en cualquier lugar. ¿Será que duerme en una cama suave y limpia? Desde que su destino fue intercambiado por el mío, el paradero de mi hermano es constantemente desconocido. Si todo pudiese ser borrado, hermano perdóname. El rostro de Iki iba desapareciendo de los recuerdos de su mente. Sin soportarlo más, saltó de la cama y abrió una ventana. Una estrella brillaba en el cielo. ¿Una estrella tan brillante en Tokio? Seguramente mi hermano también puede ver esta estrella. Algún día estaremos juntos, observando aquella estrella de Andrómeda subiendo por el cielo. Lentamente, espero ansiosamente ese momento. Pero su expresión cambia drásticamente. Vuelve a sentir el cosmos ofensivo. Bajo la luz de las estrellas, saltó por la ventana, deprisa, manteniendo los ojos en el amplio horizonte. Todos sus músculos estaban en tensión. Como Seiya no está aquí, debo defender a la joven Saori. Había reconocido el bello planetario de Mitsumasa. Subiéndose sobre su cúpula. Veloz, el cuerpo de Chun corría sobre el planetario. Una ventana estaba cerca. Entonces, cortando la respiración, confirmó sus sospechas. Sobre el planetario había avistado una imagen. Entonces, la reconoció. Una gota de sudor escurrió por su rostro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿La armadura del Fénix? Pero no. No es posible. Esa figura emanaba un cosmos contaminado de maldad. Chun no creía que pudiese ser posible. De todos modos, y en pos de la protección de su diosa, arriesgaría su vida en cualquier momento. Y esta era la hora. El propio Ikki había dicho tales palabras. Entonces, su cosmos se expandió rápidamente. Por favor, detente, hermano. Nada. La figura en el tejado estaba completamente callada. Si no vas a decir nada, ¿qué quieres que haga? El cosmos del oponente lo obliga a desafiarlo. Gradualmente la respiración de Chun se alteraba. El Fénix del tejado extendió su mano derecha y abruptamente venidos de la nada, cuatro sombras aparecieron a su alrededor. Idiota, no te asustes. Esta no es la armadura de Andrómeda. Ni las armaduras de Pegaso, Dragón y Cisne. Nosotros somos los Caballeros Negros. Por último, el Fénix Negro pronunció. Chun. Finalmente pareces haberte dado cuenta. No soy tu hermano, Ikki de Fénix, que anteriormente había comandado los Caballeros Negros. ¿Fénix Negro? Chun limpió con la mano el sudor que escurría por su rostro. Ikki, aquel que sobrevivió en la isla de la Reina Muerte, que en aquel entonces intentó conquistar el mundo. Ese Ikki ahora mismo puede estar en cualquier lugar. Sin embargo, lamentablemente mi hermano no está aquí. Nos separamos hoy durante la lluvia. El Fénix Negro nuevamente hizo una señal, elevando su mano derecha. Las cuatro figuras saltaron al cielo, acercándose peligrosamente a Chun. Chun no estaba protegido por la armadura de Andrómeda. Sin su vestimenta completa, Chun estaba en una posición crítica. La cadena negra de Andrómeda voló hacia Chun. Chun saltó alto, escapando del ataque. Entonces, Andrómeda Negro, con una sonrisa en su rostro, dijo. Te tendrás que enfrentar al dragón negro, al cisne negro, al Pegaso Negro, y claro, a mí, al Andrómeda Negro. Así, el Andrómeda Negro se dirigía hacia Chun, manteniendo cautelosa distancia. Parloteando y gritando con natural arrogancia. Trae tu armadura, Chun, y comprobemos cuál es la mejor de las cadenas. Yo te espero. Chun había aceptado la oferta, pudiendo vestir su cuerpo con la armadura de Andrómeda. Luego de vestir su armadura, se pone en posición de defensa. Ambos elevan su cosmos. Andrómeda Negro comienza su ataque en contra de Chun de Andrómeda, saltando muy alto, bajo el brillo de la luna creciente. Y lanzó por debajo una fuerte ráfaga de viento negra, como haciéndose más fuerte bajo la luz de la luna. Las cadenas de Chun también adoptaron la forma de la nebulosa de Andrómeda. Una cadena de la Andrómeda Negro se dirige hacia su ponente. Chun responde de igual manera. Las dos cadenas chocan. Ese es el brillo de la verdadera cadena de Andrómeda. Miles de serpientes chocaban en contra de la defensa de Chun. Atravesándola y realizando con éxito la maniobra. De ese modo, sin medios para atacar el noble rostro de Chun, se revela con fuertes dolores. No pudiendo mover un pie ni una mano, las serpientes se aferran fuertemente al cuerpo de Chun. Qué absurdo. ¿Este es tu hermano, Iki? Eres un cobarde. Hermano de otro cobarde. Al fin de cuentas, todos son cobardes. No, de ninguna manera voy a dejar que difames a mi hermano. Chun se enfurece y eleva su cosmos. Mi hermano, mi hermano es un orgullo para mí. El cosmos de Chun se eleva completamente. ¿Pero cómo? Al ver cómo el cosmos de Chun se expandía por todo su cuerpo, el Andrómeda Negro tira sus extensas cadenas serpientes para volverlas hacia él. Sin embargo, las serpientes habían dejado de estar en el cuerpo de Chun ya que habían sido destruidas. Miserable, el Andrómeda Negro ahora quería vengarse por eso. Yo soy el Andrómeda Negro y te mostraré el verdadero poder de mis cadenas negras. No debiste haber provocado mi ira. No le tengo miedo a tus cadenas negras. Corriente nebulosa. La corriente nebulosa de Chun es descargada. Esta se apodera del Andrómeda Negro. El Andrómeda Negro es derrotado y lanzado por la corriente nebulosa, mientras su cosmos desaparece dejando solamente el rastro de su grito. Tras haber vencido al primero, Chun no tiene tiempo para descansar. Inmediatamente, el Pegaso Negro, el Dragón Negro y el Cisne intentan intimidar a Chun, aproximándose al combate. Hermano, lucharé como un hombre hasta el fin. Entonces el Pegaso Negro lo ataca con sus meteoros, siguiendo la tempestad negra del Cisne Negro y por último el ataque supremo del Dragón Negro. En desventaja numérica, la corriente nebulosa volaba vertical y horizontalmente para evitar que Chun fuese atacado sin protección alguna. El Fénix Negro ya se declara triunfante. Chun ha sido derrotado. Sin embargo, yo sería quien te manda al infierno. ¿Fuiste capaz de soportar todos estos ataques? Después de todo, eres el único hermano de Ikki, de Fénix. Inmediatamente, Chun es golpeado en su malherido cuerpo. El Pegaso Negro golpeaba tan pesadamente que parecía golpear un saco de arena. Pegaso Negro, vamos, ataca con tus meteoros negros. Es una orden del Fénix Negro. En ese momento, algo semejante a una hoja alada había cortado el aire. Las manos, las ropas y la mejilla del Pegaso Negro. ¿Quién fue? El Pegaso Negro había gritado. El cielo estaba oscubierto por una nube negra y la voz de Ikki de Fénix resonó dentro de aquella oscuridad. Después de vengarme de lo que le hicieron a mi hermano, me reiré de sus armaduras negras. Ikki, usando su armadura del Fénix, surge, rasgando la oscuridad. Hermano, estás aquí, Chun. ¿Estás bien? Entonces, el Fénix Negro gritó encima del tejado. Vean, si no es nada más ni nada menos que el traidor Ikki. Sabía que aparecerías. Vengo en nombre del maestro Arles. Actuamos silenciosamente bajo sus órdenes en varios puntos del mundo. Ikki observó bien al Fénix Negro. Yo te conozco bien. ¿Tú no eres Rita Hoa? De un momento a otro, esa sonrisa del Fénix Negro había desaparecido. Luego Ikki giró la mirada al Pegaso Negro. ¿Y tú? ¿No eres Kenuma? El Pegaso Negro, que fue reconocido por su nombre, parecía avergonzado y escondió su rostro. Cuando yo había comandado a los caballeros negros, tú, Rita Hoa, no eras más que un fracasado de la isla de la Reina Muerte. Entonces, ¿ahora el Fénix Negro? Esto es muy irónico. Ikki, si piensas que somos los mismos que antes, estás equivocado. Tú te convertiste en caballero de bronce por recibir entrenamientos especiales bajo la tutela del Santuario de Grecia. Pero aún así, ¿los traicionaste? ¿A aquellos que te habían reconocido como caballero? ¿Al maestro Arles? Si yo te derroto, habiendo entrenado la isla de la Reina Muerte, podré convertirme en caballero. Esta es la primera y última oportunidad que tengo en mi vida y no voy a desaprovecharla. Pero en el mundo, no hay persona que consiga vencer a un caballero que haya visto su punto débil. Y tanto el Pegaso Negro, que se llamaba Kenuma, como el Cisne Negro, que se llamaba Jit, y el Dragón Negro, China de Kuru, Ikki los conocía muy bien. Ikki lanzaría su ataque más poderoso, las alas del Fénix. Los atacó sin piedad y los lanzó lejos a los tres, matándolos en el acto. Solamente quedaba una persona, el Fénix Negro. Ahora eran dos Fénix en combate, Rita Hoa. Tu existencia y la de la armadura negra son mi imagen opuesta, como el sol y la sombra. Pero lamentablemente, una sombra varía de acuerdo con el cambio del sol. Al contrario del cielo y la tierra, siempre son impasibles. Si cualquier cosa que saliera de tu boca fuera algo bueno, no habría esperado tanto tiempo para este encuentro. Vamos, Ikki. Deja eso del sol y de las sombras para otro momento. El Fénix Negro ataca a Ikki con sus puños. La velocidad de sus punitazos no era nada inferior a los meteoros de Pegaso. En cualquier momento, podía ser alcanzado por un golpe. Si él mejoraba su técnica, seguramente saldría herido si lo menospreciaba. Fénix Negro descarga una ráfaga de puñetazo. Sin resistir el golpe, Ikki es lanzado por el ataque, chocando violentamente contra un viejo árbol. Algo se había caído de su cuello, pero Ikki no se había dado cuenta de esto. Es cierto que conseguiste herir mi brazo, pero aún estás a 100 años de alcanzar mi poder. Entonces el Fénix Negro avanzó y ejecutó nuevamente su técnica. Vamos a ver si mi golpe funciona por segunda vez. Hábilmente Ikki esquivó el golpe y contraatacó. Su ataque lanzó al Fénix Negro en contra del árbol en donde Ikki había topado instantes antes. Pero rápidamente, su oponente se puso de pie. En aquel momento, Ikki observó un objeto brillante debajo de los pies del Fénix Negro. Cuando el Fénix Negro dio unos pasos, y un nuevo brillo sentilló aquel objeto, el rostro de Ikki cambió abruptamente. No toques eso con tus pies inmundos. Pero observa, observa muy bien mi ilusión demoníaca. La ilusión demoníaca alcanzó al Fénix Negro clavándose como un tornillo a la altura de sus cejas. El Fénix Negro cayó en la ilusión. Por su permanencia en la isla de la Reina Muerte, él entrenaba para derrotar a Ikki. Había cometido un gran número de asesinatos. Y así fue, como el mismo devastó su espíritu. Ikki había extendido su brazo para acoger aquel objeto caído. Hermano, Chun corrió unos diez pasos hasta Ikki, que le enseñó aquel objeto. Era una pequeña cruz. Esto es solo un recuerdo de nuestra madre. ¿De mamá? Nuestra madre usaba esto hasta el momento de su muerte. Antes de dejarnos, en su último suspiro, ella me pidió que nos ayudáramos el uno al otro, para que nos mantuviésemos vivos, siempre juntos. Chun recibió la cruz de su querida madre, que no había conocido. Entonces, una lágrima cayó de su rostro sobre la cruz. Hermano, vamos a permanecer juntos de ahora en adelante. Chun, la cruz de mamá es nuestra. Yo siempre estaré junto a ti. Nosotros siempre lucharemos juntos. Nos veremos siempre que sea necesario. Hermano, pero, Chun, ¿te gustaría hacerme repetir aquello nuevamente? No me gusta andar en grupos. Ikki solamente dijo esto, y desapareció en la oscuridad nocturna. Esto es todo. ¿Qué les pareció esta historia? Espero que lo hayan disfrutado, y me gustaría leerlos en los comentarios. Muchas gracias a todos los miembros del canal, y no se olviden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!